Cada mañana Entre mis brazos te encuentro Y cada mañana Siento tu piel que acaricio No puedo esconder Que quiero amanecer en ti Y... Cada mañana Entre una sabana y otra Que hay un milagro Que está respirando a mi lado Y me hace tan feliz Que seas la dueña de mi amor Y así me pierdo en ti Yo dejo de existir Y nace un sol La luz de nuestro amor Y una canción La música que hacemos Cuando hacemos El amor 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 El amor